Ah, disculpen, mi hijo me envió un mensaje, disculpen, ya regreso ¿Por dónde estoy aquí? Dime, ¿pero qué está pasando? Vinimos a arrestar a Vedat Sayar por asesinato, ¡que nadie se mueva! ¿Asesinato? ¿Qué asesinato? Sí, Murat ¿Qué? Por favor, tienes que ir tras él Murat, le llevo la confesión al fiscal ¿Qué? Lo traeré de vuelta, te lo prometo Por favor, cuídate Eso voy a hacer, cuídela ¡Gracias!